Pero ya les muestro como dejábamos de comer a los perros. Miren como algunos de ellos están aquí. ¿Puedes cerrar la puerta? Sí, espérate. Miren como algunos de ellos están aquí esperando poder comer. Ya, ya cerramos. Ok, vámonos para acá. Helen, por favor, ábreme. A ver la labradora, ahorita toca tu turno. Vengan, 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 vengan. Cierrate ahí. Sigue por allá, sigue por allá. Cierrate. A ver. Ya. Quédate ahí ya. Ya, entonces aquí, miren, esta comida no es para ustedes. Todos vienen acá. Y ni uno huye. A ver. Uy, mami, miren. Miren. Estos cerditos comen de... Mira. No. Pues el doctor, ¿te acuerdas que el veterinario te dijo que si no le hizo daño la primera vez que comieron? Eso no le hace daño. Estos niños pueden pasar comiendo todo el día. Mira, está hablando por su comida. Oiga, mi hijita. Él, de una patada, la hace pedazos. Uy. Mira, mira, mira cómo... Mira, hay dos caras ahí. Dios mío. Dejen de comer eso. Hay dos caras ahí. Ellos se pueden comer. Vamos, vamos, vamos por el reto. Vamos por el reto. El reto de la comida. Vamos, vamos. El reto de la comida es importante porque ahora sí viene el reto, el desafío. Cierrate aquí. A ver. Viene el reto y el desafío de darles de comer. A ver, ¿por qué razón? Porque se va a activar su máximo instinto de presa. Hay presas. Hay carne. A ver. O sea, el pollo. Espérame aquí. Yo salgo, yo salgo. Apunta a todos los perros. A ver, vean aquí a la labradora. Oiga labradora. Hola Golden Kong. Labrador. Atigrado. Valiente se salió. Lobito. Sky Blue. Daico. Y otro que no me acuerdo el nombre. A ver. Aquí, por acá no. Cierra la puerta. Vente, vente, vente. No importa, no importa. O bueno, sí, cierrala, cierrala. Ya. A ver. Se están siguiendo sin ningún interés específico. Si ves. Mira cómo están comiendo. Eso era lo que yo les decía. Les encanta. Ah, está un poquito caliente, ¿no? Vamos por más, vamos por más. Igual, síguelos apuntando ahí. Ya, anda, anda. Vean aquí. Aquí tenemos a los cachorros. Como ven, todos están comiendo en armonía. Se respira paz. Y uno se pelea porque... Todos se llevan muy bien. Ahí está valiente. Mira el chocolate. Chocolate. Vengo a tu lado. Ahí viene Jeffers. Viene Jeffers. Aquí hay más comida. A ver. Vamos para atrás. Cabrón. Ahí, mira un like. Vean. Vean ahí. Este es cansado. Es realmente cansado. Pero bueno, miren cómo disfrutan ellos. El arroz les da un sabor muy bonito. Muy rico. No lo sé yo, pero como huele tal vez. Yo no podría probar esta comida. Pero nada. Si les ha resultado... Pancha se ha vuelto mal. Si les ha resultado esto, pues regálame un like y una compartida. Si yo veo que hay muchos likes y muchas compartidas. Yo voy a dar más tips para que ustedes puedan ahorrar con sus mascotas. Chao.